Música Llevar tecnología a estudiantes y profesores mejora la educación, la creatividad y el emprendimiento, propiciando el desarrollo del país a través del buen uso de las TIC. Me parece bien lo que está haciendo el ministerio porque ya eso nos ayuda a dar más ejemplos de emprendimiento y a ser mejores personas. Gracias a las tabletas, a los computadores, a las aulas virtuales, se ha mejorado la educación y la tecnología ha sido apropiada de diversas formas en sus vidas. El ministerio de las TIC está haciendo una labor fundamental en estos procesos de educación. El estudiante está ávido del conocimiento, del uso de las herramientas TIC. Mi papá es agricultor, lo que más siembra es la papa y mi mami y ella siembra hortalizas. Esto me va a ayudar y les voy a enseñar a mis papás. Hemos permitido que personas de estrato 1 y 2 accedan a internet, gracias a los subsidios que les son entregados por el Mintiq. Yo salí favorecida en los apartamentos de VIP. Había el sistema de internet. Empecé a investigar sobre cómo colocar o los métodos de cómo colocar extensiones. Así es que se hace patria. Con tecnología y servicios, cerramos la brecha social. Trabajamos por la paz. Esto es el plan Vive Digital para nuestra gente.